Un saludo por tu Radio Mar Plus, categóricamente superior y la propuesta para hoy lunes 14 de marzo de la juventud Llega con Teddy George, la voz urbana de la salsa Check it out Regresa a mí Hablando solo de ti, ven y devuelve mi fin, la sonrisa que se fue Una vez más, tocar tu pie, yo no suspirar, baby Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quédame otra vez Regresa a mí con Teddy George, la voz urbana de la salsa, propuesta de la juventud Para hoy lunes 14, regresa a mí, como dice mami ¡Carillo! Pero qué rico tema, ya lo puedes ver, chequear por todas las cadenas de televisión musicales Ritmozón Latino, HTV Los muchachos ahí rompiendo La Keris George, la voz urbana de la salsa Con Regresa a mí Juventud en salsa, aquí en tu Radio Mar Plus Pedagóricamente superior Lo que la juventud quiere disfrutar, quiere gozar Aquí en tu Radio Mar Hoy lunes nos están pidiendo El éxito de Keris George La voz urbana de la salsa, Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Ven y le vuelvo en el fin La sonrisa que se fue Una vez más Sofócate Recupere con lo que se ha perdido Regresa a mí Que me atreves Borra con lo cual Todas las fuentes se van a ser Sonando en tu Radio Mar Plus Categóricamente superior La propuesta de la juventud Lo que los jóvenes y en salsa quieren escuchar Lo que tú estás pidiendo Keris George Regresa a mí ¡Vale, ale, 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 ale! Regresa a mí con Keris George La voz urbana de la salsa Propuesta para hoy lunes Si te gustó, si te encantó Entonces empieza a apoyar Empieza a apoyarla 4388840101 Keris George La voz urbana de la salsa Regresa a mí ¡Nos vemos mi gente! Muchas gracias Radio Mar Plus De mi mamá ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Chau! Un saludo para Lucho Miki ¡Hola! Están nerviosas Mi gente Sea lo que sea Y pase lo que pase Muchísimas gracias Gracias Radio Mar Plus Gracias Lucho Miki Juventud en salsa Secuencia estrella Aquí en tu radio Mar Plus Categóricamente superior De lunes a viernes Vamos a tener las propuestas musicales Cada día soltaremos una canción nueva Una propuesta nueva En la cual tú debes participar Debes apoyar a la que más te guste Hoy hemos arrancado Con nuestro amigo Keris George La voz urbana de la salsa Que nos presenta su éxito Regresa a mí Pídela Si te gusta Apóyala Facebook A través de YouTube A través de todas las redes sociales En todas las plataformas digitales Y en través de Fono Salsa 438-888-481 Número En esta nueva secuencia Que hoy nace en tu radio Mar Plus Esto se llama Juventud en salsa Una más la suelto Cariño Regresa a mí Hablando solo de ti Pero ella vuelve en el frío La sonrisa que se fue Aquí es Keri Keri George La voz urbana de la salsa ¡Bien! ¡Bravo! 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 Propuesta para hoy nunes Regresa a mí ¿Te gustó? Vota por ella Aquí en Juventud en salsa Gracias Radio Mar Plus Gracias Lucho Miki Es un Una emoción tremenda Escucharte a mis socios Gracias Perú Y gracias a toda la gente En el mundo Que 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 ha escuchado Es un lindo trabajo Gracias